Te amaré toda la vida Todos los años donde he tenido vida Todas las horas y todos los sufrenes Vendrás las ruedas de mi corazón Vendrás las ruedas de mi amor en madera En el grado avanza la ilumina de mi pasión Vendrás las ruedas de mi corazón Vendrás las ruedas de mi corazón Y el infierno tendrás el fuego de mi corazón Vendrás las ruedas de mi amor en primavera En el grado aumentará el calor de mi pasión En el dolor cuando las hojas caigan Vendrás vida una nueva ilusión Y el infierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Si señor, gracias